Vamos entonces a nuestro panorama nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. ¿Tal cómo están? Bienvenidos a la información del panorama nacional. Comenzamos. Los confeccionistas del sector del Gran San Victorino celebran a papá, Laís Balí. Aparte de darles mucho amor y consentimiento todos los días a los padres, en su día podemos ayudarles a complementar su ropero. Y esto nos lo cuenta un emprendedor y padre que hace parte del Gran San. Para nosotros los papás, una camiseta polo o un buzo no queda mal. Y es que las flores, rayas, cuadros y colores pasteles hacen parte de las tendencias para ellos. Gran oferta en camisa para hombre, manga larga y manga corta, hecho en Colombia, tendencias en colores cálidos, colores oscuros, en 25, en buen precio, un buen regalo para papá. La consigna de la confección nacional es que los regalos para papá tienen que ser buenos, bonitos y de la mejor calidad.